Súbeme la radio Tráime el alcohol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol, que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Bueno, pues hoy vamos a celebrar la fiesta de la noche más corta de los 40 y en este caso vamos a realizar a partir de este momento hasta las 2 de la tarde un programa especial por el que van a pasar numerosos invitados aquí en la Plaza de la Constitución así que animamos a todos a que se acerquen y sobre todo que se acerquen a partir de esta tarde porque a las 8 recordamos habrá caracolada y por supuesto buena noche la gran fiesta de los 40 que tendrá lugar en la Plaza de Toros así que ánimo a disfrutar de esta fiesta para comenzar con buen pie este verano 2017 ¡Gracias! ¡Gracias!